Lo primero es una señal importantísima a todo el sector, la continuidad de este tipo de licitaciones. La provincia de Santa Fe ya es la tercera obra que recibe en el marco de las distintas licitaciones. Las primeras, dos de más de mil millones para la Universidad de Rosario y un proyecto de incubadora para el edificio de desarrollo tecnológico de la Universidad Nacional de Rafaela, y ahora para el Instituto de la Actología Industrial, que está en la ciudad de Santa Fe, en el Parque Tecnológico de Santa Fe. Hoy funciona en un piso de la Facultad de Ingeniería Química y va a poder tener su propio edificio. O sea, hay una importancia puntual, local, en lo que hace hoy al edificio de este instituto, poder pasar a tener su propio lugar, su propio laboratorio, su propia posibilidad de crecimiento, pero hay algo mucho más importante, que es la continuidad de este tipo de inversiones en una política de Estado del Gobierno Nacional, que el Gobierno de la provincia acompañe con una misma decisión de política de Estado de apoyo a la ciencia y la tecnología, y tratar de complementar todo este nivel de desarrollo tecnológico con equipamiento, con reparación de equipos, con acompañamiento a proyectos científicos tecnológicos, como nunca se ha hecho, y con un presupuesto triplicado y con inversiones para el desarrollo de empresas de base tecnológica en su financiamiento. Así que esta es una estrategia donde sin duda el día de hoy no solamente ratifica esa línea, afirma, entusiasma, contagia y motiva a los que lo están recibiendo y a los que están en la expectativa de ser los próximos. Creo que esas son cosas que no se habían dado nunca en el sistema científico tecnológico.